Hola amigos del Barbómetro, nuevamente estamos en sábado grabando para ustedes, estamos desde Walsh Barbershop. Así es, es la primera vez que nos toca estar aquí en Valle Oriente y estamos enfrente de una tienda de mascotas muy conocida y pues vamos a ver cómo nos atienden el día de hoy. Bueno, quédense con nosotros, esto es El Barbómetro. Bueno amigos, estamos aquí en Walsh Barbershop con Marlene, la Lady Barber estrella del lugar. Y ella nos va a platicar un poco acerca del concepto de Walsh aquí en Valle Oriente. Bueno, el concepto de Walsh está obviamente muy enfocado en el hombre, nos enfocamos más como al estilo más urbano, que llegas, el ambientecito, te ofrecemos bebida, tenemos para que te diviertas un rato en lo que estás esperando, o tenemos este popolito, o luego te prestamos el control para que puedas poner Netflix o puedes poner algo en la tele. Walsh nació en Cancún aproximadamente, hace que serán unos 8 años, más o menos. Yo estuve trabajando para ellos hace un año, estuve en Cancún 3 años con ellos. Bueno, hay 3 entradas en el área de Valle Oriente, nosotros estamos todos en la última entrada. No sé si, bueno, la gente me imagino que es más fácil que ubiquen, porque pues yo no estoy aquí. Estamos justo enfrente de la cumulita de Timo, en el pasillo de Liverpool, planta baja. Bueno, manejamos corte de cabello, y como comentaba, todos los servicios incluyen el masaje facial y el lavado de cabello. Tenemos corte de cabello, corte de barba, corte de barba y ceja, delineado con navaja. Les aplicamos una mascarilla negra para los que gustan, igual hacemos corte de barba. Estamos muy bien, bueno, continuamos, vamos a ver cómo está el servicio, y esto es el barbómetro. A mis compañeros, hacer un fake, y dije, no manches, no quiero hacer eso. O sea, me gustó ir así de inmediato, porque les voy a hacer un corte de normalidad. Y yo, ay, que hueva, eso no. Igual luego siempre pregunta mucha gente de aquí, de que, ¿te regresarías a Cancún? No, 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 mi vida me regresaría, aunque tenga toda mi familia allá, si no. La verdad, no, 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 me he encontrado una ciudad tan bonita como esta. O sea, a lo mejor, no sé si tú eres regio, o sea, y no notas como que toda la belleza que tiene en tu ciudad. O sea, yo sí lo veo así de que, pues soy de fuera, y noto tantas cosas super padres, y a veces no la voy a decir ustedes de aquí. Y de aquí, cuando te ves, hay un peo, ¿verdad? No manches, yo no me voy. No me acuerdo cuando me hicieron por primera vez, de que ya vine en la canícula, y yo me imaginaba un desastre natural así, no sé, horrible. ¿Qué es eso? No, es que es la temporada más fuerte de calor. Y ya me tocó la temporada más fuerte de calor, y pues sí, como que, ah, eso era todo. Después de vivir cuatro años en calor extremo, ya es como que es mal. Están muy cómodas las sillas. Ay, sí, eh. Disculpa, no te quedas en la cama. No te preocupes, no sabes, la primera persona que se queda dormida en estas sillas. ¿Qué horario tienes aquí? Aquí estamos de 11 de la mañana a 8 y media. ¿Todos los días? Todos los días. Así que las únicas sillas que cerramos son 25 y primero. ¿Qué es? ¿Qué es el exfoliante? Los que siempre están en los ventos de los servicios. Desde aquí les tocó visitar muchas Lady Barbers. La Barbers más que uno. Se me hace que eres la primera que lo tiene. ¿A poco? ¿Sí, hora? ¿Sí, hora? Suelos de silenciosos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Sí, me quedaste con un cachete. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. con la otra. Pero quiero darle una patina, que era para estas canetas. Vamos a ver, tres. Tercera. Vamos a poner un punto. Ya finalizamos con Lady Barber en Matlen y quedó muy chido. Continúen. Esto es El Barbómetro. Vamos a ver. Hola amigos de El Barbómetro. Salimos ahorita de Wall Barber Shop. Un lugar donde te atiende una Lady Barber. Y hay varios barberos que también pueden ofrecerte el servicio. Y la verdad estuvo increíble porque esta chava tiene tres años de experiencia. Y la verdad parece que tiene muchos más. Es experta en Fates. Es experta en el corte urbano. Y ella ofrece todos los servicios. Corte, barba, mascarillas, lo que necesites. Ahí vas a poderlo encontrar en Galerías Valle Oriente. Enfrente de una tienda de animalitos. Entonces, vayan. Pregunten por la Lady Barber Marlen. Que es muy buena. Y pues nada. Quédense con nosotros. Inscríbanse en Youtube. Inscríbanse en redes sociales. En Facebook y en Instagram. Y ahí nos podrán encontrar cualquier cosa. Cualquier barbería. Ahí estamos. Nosotros somos El Barbómetro. Quédense. Hora. Sí. Tienda de mascotas. Ah, ok. No digo... No. Porque hasta que nos regalen perros de oreo. Va. Va.